¿Tanto alguien que te haya advertido de lo que iba a suceder o alguien que te apoyó cuando sucedió lo que nos vas a contar? No, la verdad que éramos un poco más jóvenes, fue hace muchos años, la verdad que no tuve, no tuve alguien que me haya dicho antes por lo menos tener cuidado de tal y cual cosa que creo que puede haber sido una buena oportunidad de no cometer algunos errores y la verdad que la conclusión de esto fue entre las dos personas que éramos socios, hubo un buen final, un final feliz Hoy tenemos una jornada muy comunicacional, digamos, es decir, la agencia dominó comunicación más y está hoy con Paula Freitas, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con un público tan variado Bueno, como dije antes, adelantamos un poquito, ¿qué es lo clave de la historia que te gustaría que la gente recuerde una vez que nos termines de contar? Bueno, esta va a ser una experiencia de liderazgo que voy a comentar también a mis inicios y sobre todo, o sea, el aprendizaje que tuve al final y bueno, si puedo transmitir un poco de lo que pasé, de lo que aprendí y de lo que tal vez la gente puede llegar a ser diferente con la historia que tengo, contribuir con eso, realmente creo que va a ser una misión cumplida Y como le preguntabas, Gerardo, ¿hay alguna persona, grupo de personas que recuerdes y que consideres que es clave en esta historia? ¿Que serían como parte de los protagonistas? Sí, mi mamá y mi papá, o sea, son dos personas que, bueno, uno en una postura y el otro en otra postura realmente fueron clave en toda esta historia, o sea, se van a entrar ¿Cómo están, Gustavo? Bien, bien, gracias por la explicación, muy bien, gracias por haberlo a todos Bueno, ¿qué te gustaría, como algún tal resto, que la gente se lleve de lo que nos vas a contar? Que venda lo que voy a decir Sí, 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 lo tengo Y en términos televisivos, ¿ustedes digo, la venta? La venta, la venta Sí, 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 somos más vendedores que periodistas Bueno, a ver si sí O sea, recién les decía a los chicos, creo que es una buena idea como para por lo menos Empezar, les decía a los chicos en la mesa Que me pasó algo Me enamoré, me enamoré de un proyecto Me enamoré de una idea Y, como suele pasar, cuando alguien se enamora Deja de pensar ¿No? Me enamoré de algo, me enamoré tanto Que dejé de analizar, dejé de planificar, dejé de proyectar Y simplemente me dejé llevar Entonces, claro, no preví un montón de cosas Y pasó lo Todo lo que tenía que salir mal Pues, salió mal Hablando de que recién comentabas tu mesa De amigos ¿Tus amigos saben la historia que vas a contar? ¿O es algo que nunca te animás a contar a nadie? Es algo que en realidad me da mucha vergüenza Ah, bien, bien Me da vergüenza porque en realidad a nadie le gusta fracasar ¿Cómo te convencieron Pablo y Cindy? ¿Eh? ¿Cómo te convencieron? No, porque me parece que también le pasó el tiempo Pero escribió Si hubiese sido el año pasado, no lo cuento ¿Y hay alguna persona, un grupo de personas Que fueron clave en este proceso? En realidad hubo gente Con la que nos retroalimentamos Que nos dábamos manejamos totalmente Yo siempre decía La persona que está conmigo en este proyecto Está buena en todo lo que hace No se puede equivocar El tema es que la otra persona pensaba lo mismo de mí El equipo normalmente hace las cosas bien Por lo tanto, va a salir bien Bueno, va a salir mal Como les decía La comunidad de negocios Tiene tres ejes de acción Por un lado está la comunidad de negocios Están las entrevistas Y también los eventos La comunidad de negocios Es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial A partir de la mantecía Personas de distintos sectores Participan de reuniones privadas Donde plantean sus inquietudes Sus circunstancias Proyectos Y encuentran un ámbito de contención Y más que nada de apoyo Y con un consejo consultivo de pares ¿Qué les ayuda? A tener mejores ideas Para tomar mejores decisiones Y obtener mejores resultados Y nos invitamos a que puedan disfrutar De ser miembros de mejora continua Comunidad de negocios Les comento de conocer al primer speaker de la noche Él es el hijo más chico de tres hermanos Nacido en Alvear, Corrientes En 1979 Y egresado de la escuela comercial En esa misma ciudad En 2003 Terminó la carrera de licenciatura En marketing El director de agencias Dominó Apasionado Tanto de la profesión Como de los deportes extremos Para caídas Polo Moto Waveboard Y hasta surf Estamos hablando de Gerardo Romero ¿Qué tal? Buenas noches ¿Por dónde me pongo? ¿Por acá? ¿Por qué? No me siento cómodo Generalmente Siempre me pongo nervioso Cuando voy a hablar en público Traje mi machete Generalmente trato de hacer un chiste Algo Pero me dijeron El problema del champán Que estaba muy rico Le agradecemos a distribuidora JB La tiramos de chivo La gente sirve para extender un punto Bueno ¿Arrancamos? Todo sí Voy a contar un poquito Se remonta un poquito más atrás De lo que es El evento en sí Que sucedió Con esta historia Que va un poquito a mi época De cuando empecé a estudiar Esto que comentaban En el arranque De que soy el hijo más chico Y bueno Año 98 Me vengo a estudiar A la universidad Como anécdota Me venía a estudiar marketing En una familia Donde Padre médico Hermana contadora Hermano médico Tenía que explicar Que era marketing Entonces me vengo Empiezo mi carrera De marketing universitaria En el trayecto De esta vida universitaria Empiezo a conocer gente Por supuesto Como todos nos sucede Aquello que Empecemos a estudiar Venimos del interior Vengo de Soy de la República Vengo de la República Corriente Perdón Venimos a estudiar Y empezamos a conocer Nuevas personas En ese camino Bueno Conozco un amigo Con el cual En un momento Nos empezó a picar Este bichito Del emprendimiento Esto Año 2006 Después de recibido Trabajando Lo que queríamos Como decía En la semántica Del evento Lo que queríamos hacer Bueno Lo que queríamos Era invertir Teníamos Unos pesos Era otro momento Lo que queríamos Era invertir No sabíamos bien Qué queríamos hacer Pero la idea Era Invertir nuestra plata En algo Es un proceso De investigación De productos De marcas De tipo de negocio No sabíamos Queríamos invertir Acá está El primer Gran aprendizaje Que no es Invertir No más Es algo Hay que Voy a ir contando Los aprendizajes Que tuve O los errores Que fuimos cometiendo A medida que Lo voy recitando Año 2007 Bueno Después de un proceso De investigación Encontramos Una franquicia Bueno Y vamos con Nuestro negocio Salió Nuestro negocio Empezamos Con nuestro negocio Esto es Mediado del 2017 Abrimos Una franquicia Que era De accesorios De moda Para mujeres De merga De rojo Dos hombres No conocíamos Nada Del mercado De las mujeres Nos metimos En un mercado Y no lo estábamos Conociendo Pero bueno Allí íbamos nosotros Como Primer negocio Que no fue Constituido Bajo una forma De Sociedad Hicimos una Sociedad De hechos Entre los socios Porque bueno Había una cuestión De inversión Y demás Pero uno de los socios Era el responsable Ante todo lo que Es impuesto Y demás De la empresa Como negocio nuevo Todo era 10 puntos Amigos Conocidos Familiares Todo iban a comprar La empresa Andaba a 10 puntos No teníamos Una planificación Otro gran error No teníamos Una planificación Era invertir Y salir al mercado A ver Que sucedía Bueno Decíamos El negocio Todo lindo Todo lindo Mi socio Ambos teníamos Nuestro trabajo O sea Que no era nuestra Actividad principal Cada uno Le daba El tiempo Que tenía Porque mi socio En relación De dependencia Yo en ese momento Trabajaba En una agencia Al momento De emprender Estaba como Responsable De la página De marketing De una agencia De una consultora Entonces Le daba El tiempo Que podíamos A él Le daba Un poco más Porque trabajaba Medio día No se le podía Dar más tiempo Y bueno Otro gran error El tiempo De calidad Este es mi socio Y yo Ponganme cualquiera El tiempo Que le dedicábamos A la negocio Y acá también Se plantea La cuestión De un error Que cometimos Que es El de los roles Había una buena Definición De quién Se encargaba De qué cosa Entonces Teníamos que hacer Compras Teníamos que hacer Nuevas Inversiones Para comprar Para que el negocio De quitar Su marcha Y se daba esto Que cada uno Era aportado El tiempo que podía No había tiempo De calidad Del aportado Al negocio Y no había Definición De las funciones Bueno Volvete a crear esto Yo me encargo El error No había Un solo grave error Que cometí En ese paso La claridad De la función Y las obligaciones De cada uno Con las primeras Mermas En las ventas Los familiares Se han comprado Todos los podían Tenían que haber Clientes Ahora Con las primeras Mermas En las ventas Bueno Empiezan los roces Como cualquier sociedad Empiezan los problemas Cuando todo va lindo Es lindo para todos Somos muy amigos Todos Pero cuando empiezan Los problemas Empezamos Bueno A ver qué hacer La primera medida Que tomamos Equivocadamente también Porque no era el punto Mudarnos No mudamos A otro local Más al centro Todos queremos estar En el centro Cuando tenemos Un negocio Reinversión Mediante Con el socio Otro gran error Que pensábamos O sea No estábamos poniendo El foco En nuestro negocio En cómo podíamos Levantar nuestro negocio Sino El mudarnos Significaba Más gastos Más inversión Para poder ver Si el cliente Los encontraba No era el punto Pero bueno Inexperiente Los dos Sin una planificación Sin un objetivo Sin hacer También Cuál era nuestro propio negocio Así que Ya llegué al año 2019 Había sobrevivido Bastante El negocio Año 2019 Bueno Me surge a mí Que Deseo emprender Por otro lado Y abrir Mi propia agencia Mi propia agencia De marketing De comunicación Que era lo que yo Trabajaba Era lo que me generaba Pasión Era eso Que me movilizaba Claro Para lo que había estudiado Era lo que quería vivir Entonces Se plantea La situación Esta De que Si antes Le dedicaba poco tiempo Ahora el tiempo Era menor Y de peor calidad El tiempo Que le dedicaba Al negocio Pero bueno Yo me veía Haciendo lo que Lo que gracias a Dios Vengo haciendo hace 10 años Más de 10 años Me veía en eso Y el negocio Se estaba volviendo Más que un emprendimiento Se estaba volviendo Una carga ¿No? Más roces Entre los dos Entonces Bueno En ese momento Es en el que Trato de Salirme Del problema Tratar de verlo Desde afuera Tratar de verlo Desde afuera Y tratar de Cortar con algo Que se estaba Poder escapar De las manos ¿No? Esto me enseñó También que El negocio No es simplemente Poner plata Y tener un negocio Tiene que haber Ese condimento De la pasión Y la pasión Que tiene el emprendedor Por lo que está haciendo No el amor Como bien lo decía Gustavo No enamorarse Porque de ahí Donde fuimos Pero sí La pasión Que tiene Por emprender Eso me enseñó También mucho Entonces Como les contaba En el 2019 Bueno Tomo esta decisión De abrir Mi propia agencia De abrir Mi propio camino Con la esencia Y es donde Me doy cuenta De que Esto se iba a salir De control Entonces Le planteo A mi socio El cierre Del negocio ¿Sí? Que acá Entran a jugar Los valores De las personas ¿Sí? Le planteo Que era mejor Mantener la amistad Que habíamos forjado Que al terminar Peleándonos Por un negocio ¿Sí? Le planteo Esta situación Y bueno Decidimos entonces Cerrar nuestro negocio Que habíamos emprendido Dos años antes Esto me enseña Lo que es El momento De la retirada ¿No? Entender lo que es El momento De la retirada Y no seguir insistiendo En algo Que podría tener Peores consecuencias No me afecta Emocionalmente Mal En ese entonces Debido a que Estaba Con otro proyecto Encima Que era el proyecto Que realmente Me movilizaba ¿No? Entonces Aprendo Mucho De esta situación Hoy en día Seguimos siendo amigos Por supuesto Y me doy cuenta De esto Del tema Del emprendimiento Lo aprendí mucho Y me sirvió mucho En mi actividad Profesional También El haber pasado Por esto ¿Sí? Porque solo Mayormente El que las pasa Es el que puede saber Cómo manejarlo después Yo creo que Si hubiera tenido Un evento como este Donde alguien Venía a contar Qué es lo que le sucedió Podría haber aprendido Y podría haber Reaccionado Antes ¿No? O alguien Que me haya aconsejado Como me preguntaba Bien hoy Una persona Y no La verdad Que no tuve nadie Y me dijo Mirá Está por mal camino Tenían que hacer Una planificación Así que los aprendizajes Va sobre este tropiezo Pero la metodología Existe un minuto Así que muchas gracias Y espero sea de utilidad Creo que siempre Me pone nervioso Hablar el público Creo que el día Que no me ponga nervioso Me da preocupar Está perfecto Está perfecto Bueno Contame ¿Cuáles son las emociones Que relacionás Con todo este episodio Que relataste? Las emociones Yo creo que Por solamente poner plata Y comprar productos Y vender Pero Como te decía Al finalizar este proceso Más que nada Es los valores Con los que Yo particularmente Me voy ¿Qué tienen para agradecer Al mundo? Agradecer al mundo Yo creo que siempre Las personas Más que me cruzo De todas las personas Siempre Siempre Tongo algo ¿No? De este socio Que tuvimos hoy Un amigo Agradezco El haber hecho Esto que hicimos Que me enseñó muchísimo Me enseñó muchísimo Y siempre que puedo Lo cuento Siempre que puedo Cuento este Chaque Chaque que no le pasa Este tropiezo Eso sería O sea ¿Se sostiene Este valor De la amistad Como Como pilar Dentro de De tu De tu trabajo? Sí, sí Totalmente No somos personas Aisladas De nuestras emociones O de nuestros valores Es imposible Creo que Que uno hay Que le tiene que Aferrarse a eso Para las cosas Que hagan Y siempre Con Buen grado De pasión Perfecto ¿Cuál crees Que es la clave Del éxito profesional Que tenés hoy En la agencia? Gracias Por lo de éxito Las claves Nuevamente Vuelvo a repetir ¿No? Pero los valores Con los que uno Se maneja Hoy me toca Dirigir la agencia Que en ese momento Yo arrancaba Año 2000 Marzo del 2009 Arrancaba El negocio Estaba ahí Y durante estos 10 años Lo mismo que te decía ¿No? Todas las personas Que han pasado Ha pasado mucha gente Por la Por la agencia Y el valor De cómo tratar A las personas De cómo Moverse con las personas Si hay alguna clave Creo que pues Tanto con personas Con padres Con colegas Con el mercado Con las empresas Creo que una de las claves Si te parece Yuli Abrimos un espacio De preguntas Al público Solamente alguien Tendrá alguna duda Respecto Al chaque De Gerardo Mientras se animan Yo tengo una duda Así que Vamos Vamos a ver Seguramente La idea de traer Esta franquicia De accesorios femeninos Vino de alguien Por ahí Lo viste En algún lugar Pasaste en un negocio Viajaste a algún lugar Y dijiste Qué buen negocio O alguna amiga Amigo Te recomendó Esa franquicia ¿De dónde salió La idea de traer algo Que como bien decías Es de un público Al cual vos No consumías Entre los dos Como contaba Hoy fue un proceso De pensar Distintas cosas Era también Bueno Ahí está Este monto de inversión Que podemos hacer Pero De haber Caminado Por Buenos Aires Y haberlo visto De haberlo visto En todas las cuadras Más o menos En su momento Habían todas las cuadras En los shoppings En todos lados O sea Tiene que funcionar Puede ser que no funcione La canción de Zoom Está bien Sí Entonces ese era el pensamiento No está en todos lados Que le funcionaba Pero no era No era así No más Bueno ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulta? Fue muy claro Ahí tenemos ¿Qué parte O sea Siempre activamente Esa posibilidad Sí Sí Fue una Una negociación ¿No? Pero como Como decía Todo Cada uno Tenía su propia actividad Su actividad principal Y esto fue más como Es feo llamarlo No Pero fue como Un hobby Que iniciamos Feo llamarlo así Porque no debería ser Pero bueno Aprendí también eso Y existía esa posibilidad Pero él solo No quería Continuar con el negocio Y creo que fue Fue un punto ¿No? La situación Se podía ir De las manos En cuanto a nuestra amistad Y venderlo también Implicaba una Una circunstancia De negociación económica Entre partes Creo que manteniendo Ese valor de la amistad Que planteábamos los dos Porque los dos Lo planteábamos Creo que el cierre Era lo mejor para los dos Para darle un final Completo ¿Alguna otra pregunta? Gerardo Te quiero preguntar Hoy ¿Dónde estás? Es un profesional Bueno Repetido Con una trayectoria ¿Volverías a A incursionar En un negocio No digo justamente El de accesorio femenino Pero Te late Porque también me quedó Un poquito de ruido Porque sabemos que Hay muchos empresarios Que tienen diversos Ruflos ¿No es cierto? O sea Lo vemos En el mundo O sea Que vos que sos Una persona preparada Podrías hacerlo ¿Hay algo que te da Vuelta en la cabeza Y que querés hacerlo? Sí Volvería a emprender No tendría miedo A emprender de nuevo Porque aprendí muchas cosas Que las haría distintas Es cierto Que no conocer El rubro En ese momento No era un impedimento Para que esto funcione Pero por lo menos Habría que darle el tiempo Para aprender de ese mercado Conocer ese mercado Conocer al consumidor Ese consumidor ¿No? Hoy en día Yo creo que es Difícil Ser consultor Y montar algo ¿No? Por los riesgos Estos conllevan Pero sí Sí lo haría Porque aprendí mucho Y a lo largo De estos 10 años Trabajando con empresas También aprendí mucho No me generó El temor a emprender No me generó El temor a emprender Pero sí me apasiona Mucho lo que hago En ese momento En ese trato De no desviar Las energías De lo que me gusta hacer Y una pregunta ¿Asesorás a empresas Para el estudio de mercado Para prepararse Un estudio financiero También Y entender un poco El mercado En tu empresa ¿No? Sí, sí Trabajamos Hemos hecho Investigaciones en mercado Hemos salvado a empresas De hacer algo Teniendo herramientas Para decidir Trabajamos mucho Con empresas En distintas cosas En la parte de comunicación Tenemos también Un área de investigación De mercado Que ha salvado Hemos salvado clientes De hacer alguna cosa Con datos concretos ¿No? Porque muchas veces Uno tiene una percepción O quiere hacer algo Y uno tiene Un círculo rojo Que le dice Sí, puede andar No puede andar Todo qué sé yo Todos nos embalamos en eso Pero con datos concretos Muchas veces Se pueden Bajar los riesgos Gracias Hola Bueno Yo te quiero preguntar Desde tu mirada De Mar Marquetinera ¿Qué crees Que les pasa a Posadas? ¿Qué le pondríamos a Posadas? Siendo que tenemos Del otro lado En Carnayor Para que nos Tenamos también nosotros Un nombre similar ¿Qué le pondrías Vos a Posadas? ¿Qué crees Que les falta? Sin ánimo De entrar en Polenca Posadas es un mercado Bastante No complicado Sino un mercado Raro Hace un par de años atrás Alguien que diga Poner un café en Posadas Dice Con el calor Que sale a tomar café Y hoy Estamos llenos de café Y funciona ¿No? McDonald's Si tiene McDonald's Le faltaba Posadas Para asimilarse A Encarnación Pero No me arriesgaría A decir ¿Qué le falta? ¿Sí? Yo creo que Lo que nos falta A veces Es un poquito De creatividad Para darle vuelta De roca A los negocios Que ya existen Que ya están Para Tratar de equilibrar Esta competencia Que muchas veces Es desequilibrada ¿No? Entre la información Y para hoy Por cuestiones económicas O por diferentes cuestiones Pero No me arriesgaría Es decir ¿Qué le cambiaría Posadas? Yo creo que Lo que está Hay que dar una vuelta De roca Ella es Consultora Disertante Y facilitadora Especializada En planificación Liderazgo Emprendedurismo E innovación Contadora Y licenciada En la administración Maestría En la administración De negocios Acreditación Y experiencia En organismos Internacionales Ella es la fundadora De más Y consultora Presentamos A Paula Plaitaz Buenas noches A todos Nuevamente Siempre me gustó Trabajar con personas Y De chica Mi abuela Me preguntaba Pablo Quiero crecer Cuando seas grande Quiero cambiar el mundo Y ella me miraba Y decía Seguramente Pobre Seguramente Futura Mafalda Tal vez Manarquista Y bueno Y así seguí creciendo Y Mi papá me decía Paula Tenés un talento Todos tenemos un talento Aprovechalo Y bueno Seguí creciendo Tratando de buscar Mi talento Creo que todavía Lo estoy buscando Y bueno Fue así que Un día Mi papá Siempre Militó Por decirlo De alguna manera La parte gremial Empresario O sea Junto a otros Este Empresarios Fundó una asociación En el norte de misiones Y siempre Nos me inculcó Mucho el tema De la asociatividad El cooperativismo Y bueno Con esa panta Recibida Comencé la consultora Con ganas de volver Al pueblo Y bueno Ser tal vez Robin Hood Del lugar Y siempre El empresario Como sabemos Siempre Quiere problemas Siempre Si los financiamientos Son los precios La competitividad Bueno Yo Por qué no Llevar alguna Propuesta Para poder trabajar Asociativamente Sabiendo Que ya se había formado Una asociación Asociación de prestadores De servicios Forestales Habíamos encontrado También Como consultores Armar Una asociación De turismo Y se estaba formando Una Cámara de comercio Local Esto En tres pueblos Del norte Libertad Bandas Y Esperanza Y bueno Digo ¿Por qué no Armar una Una plataforma Una organización De segundo grado Una confederación Y se iba a llamar Una confederación De empresaria Del norte De misiones Senón Y bueno Hablé con algunos Colegas de aquí De la UNAM Que bueno Tuve el apoyo Con los rodeños Con gente De Bify Que en ese momento Creo que estaba El probador Con el financiamiento Y bueno Con todo el impulso Con todos los sueños Con todas las ganas Con toda la juventud De ese momento Bueno voy A ver primero Con mi papá Tuve Dejala Dejala que yo La voy a acompañar Bueno Así que empezamos A hablar con todos Los empresarios Del lugar Llegó el momento De la presentación Y mi mamá Eso no va a funcionar Chaque Chaque Que eso no va a funcionar La gente solamente Te va a criticar Y después te vas a quedar Más como profesional Adelante De toda la comunidad empresaria Bueno Más bien y desigual Y seguíamos Nos juntamos Con un grupo De empresarios Armamos Lo que sería La primer presentación Y Bueno Se vio Calcular Éramos casi 40 empresarios Se planteó Todo lo que se podía Eran todas cuestiones Propositivas Todo lo que se podía hacer O sea Ese iba a ser Una plataforma Que iba a unir Varias cámaras Y bueno Para trabajar En proyectos comunes Para ayudar A la comunidad Empresarial Regional Porque eran Tres pueblos Bueno Un embale De primera ¿Sí? Eso fue la primera reunión En la segunda reunión Ya Este Armamos Una Pseudo planificación Identificando El punto Fuerte y débiles Del sector Y proponiendo Algunas líneas De acción Para esa segunda Segundo encuentro Ya eran cerca De 60 Otros años Bien O sea Eran reuniones Aproximadamente Cada 15 días Y bueno Yo ven Iba Deposadas O sea Me pagaba Todo en mi bolsillo Porque no O sea Era una Una inversión Ni sabía En ese momento Más adelante Que quería lograr Yo solamente En ese momento Veía Que era algo Que se podía hacer Y más En el embale Que tenía Todo el mundo Me motivaba Todavía más Bueno La tercera reunión Ya querían armar Con toda la La motivación De todo el mundo Querían armar La comisión Directiva Si podemos seguir así Tenemos que tener Un nombre Y tenemos que Tener una organización Mínima Caí una Cabeza Bueno Para ese momento Ya eran cerca De 100 empresarios Y se armó La comisión Directiva Con una persona Que en ese momento O sea Era Creo que dueño De un local O una cosa así Estaba en la parte Periodística Era el que mejor hablaba El que se animaba Bueno Bueno A ese Dijeron Como A esa persona Dijeron Como Líder Del grupo Y bueno Se Se eligió Una tesorera La gente Empezó Y dijo Tenemos que tener Plata para esto Para hacer algo Un momento de plata La gente empezó A pagar O sea Algo que en este momento Un equivalente A mil litros pesos Una cosa así Era una plata Importante Para pagar El concepto De algo De digamos De un De digamos Una promesa Que se estaba haciendo Bueno La tesorera Empezó a juntar Que venía en su En su casa En ese momento No teníamos ni sedes O sea Era una cosa Que se prestaba En un lugar Como para Para poder reunirnos Pasó de ahí Más o menos Un mes Y llegó La próxima reunión Terminó La tesorera Acabó ¿Qué pasó En el medio? Se preguntarán Ustedes Resulta que Me empieza a llamar Gente Mi mamá también Y me dicen Paola Es que salió elegido Como presidente Está recorriendo Todos Los canales De televisión Y está diciendo Cosas Que nunca dijimos Que íbamos a hacer Y está queriendo Cerrar El puente Andresito Capanema Porque no abre Las 24 horas Del día Y yo Le cerraba la cabeza Y decía ¿Qué hago Con esto Ahora? Y Di mil vueltas Pensando a ver Cómo podía Reorganizar el tema Y no se ocurría nada Entonces vuelvo Como en un mes Para cuando Nos estábamos Haciendo Hasta Había redactado El estatuto Imagínense Vuelvo Pido para hablar Con él Hablé antes Con mi papá Me dice Sí Ya Correte Me dice Porque bueno Estaba en un momento Que esto no tiene vuelta atrás Bueno Pensé lo que le iba a decir Y me siento con él Y le digo Señor Yo creo que Esto todo empezó Con un sueño Con una Gran voluntad De hacer las cosas De forma gratuita Porque aquí nadie Está cobrando nada Y me parece Que nos unieron Los valores A tomar un poquito Lo que digo Gerardo Nos unieron ciertos valores Y yo creo que Llegó un momento En que ya no estoy Compartiendo esta forma De trabajo Se alejó mucho De mi sueño Se alejó mucho De mis valores Y bueno Así que yo Llegó hasta acá ¿Cómo no vas a hacer esto? ¿Cómo no vas a hacer esto? ¿No vas a dejar De Nos vas a dejar colgados A todos? No, Leo No los dejo colgados Una simple consultora Que vine Y Les hice una propuesta Que está en este El truco armado Usted tiene Toda la gente Se armó La comisión directiva Esto es usted Pueden seguir Si usted sabe Solo Cómo hacerlo Va a poder seguir Y di un paso al costado Y mi mamá ¿Viste que te dije? ¿Qué te iba a pasar? Bueno Me quedó dando vueltas Mucho tiempo Eso en la cabeza Que había tratado Como dice Tres pueblos La motivación De mucha gente Que hasta hoy se acuerda Y bueno Una cuestión u otra O sea Me logró Me pude trabajar Con una institución Llamada Cebral Que es el servicio Brasileño De apoyo A la pequeña y mediana empresa Donde Lo primero que me capacitaron Fue En planificación Y liderazgo Y empecé Y empecé a viajar Por todo el merco sur Trabajando En eso Y después de casi Tres años O sea Me pude dar cuenta Cuál fue el error En ese momento ¿Qué pasa? Los líderes A veces Con todo ese ímpetu Y esas ganas Que tienen Hacen lo que pueden Con lo que saben Y a veces Da un poco Muy poco Y bueno Primero aprendizaje Que formar líderes Segundo aprendizaje Hay que darle tiempo A los procesos Y a la construcción De algo Y Tratar de manejar Las expectativas De la gente No mostrar Toda la carne Del asador O todas las cartas Como quien dice Y guardarse siempre algo Para después Sorprender Con las Con Porque se pudo hacer Mucho más Sabiendo uno Que eso puede pasar Pero bueno Eso Me lo dio después El conocimiento Y es así como que Hoy O sea Una de las cosas Que hago justamente Es poder trabajar Con cámaras Con asociaciones Sigo haciendo Lo que me gusta Porque eso me encanta Y Y bueno Poder Este Como misión De nuestra consultora Contribuimos Con nuestro Conocimiento A una Comunidad Más justa Y responsable Con lideramo local Y visión Global Así que Eso es Como que Lo que les puedo llegar A contar De mi experiencia Como consultora Y en lo que es El liderazgo Gracias Muchas gracias Sí Bueno Si son Emprendedores Gente que recién Empieza O sea Conectarse Tal vez Con sus Habilidades Emprendedoras O sea Dejar alerta A las oportunidades O sea Ser persistente Poder planificar Poder planificar Así como decía Como es Gerardo O sea Es muy importante Justamente Porque Planificar No te asegura El éxito Pero te asegura Tener la menor cantidad De errores Posibles Poder fortalecer La verdad De contacto Porque a veces Estamos Inmersos En una comunidad Donde somos Todos amigos Nos conocemos Todos Y parece Que está mal Decirle al amigo Ofrecerle al amigo Algo ¿Por qué no? Si es algo que yo estoy haciendo Él me puede comprar O sea ¿Por qué le va a ir a comprar a otro Y no me puede comprar a mí? Bueno Y si es Da Un emprendedor Ya que es un empresario Le diría que Que bueno Somos consultores Y los consultores ¿Qué decimos? Hay que hacer un diagnóstico Hay que hacer un diagnóstico Al inicio Porque Conectarse un poco Con el tema de la innovación O sea Depende De qué innovación Quieres hacer Si es una innovación Disruptiva Si querés hacer Una innovación De crecimiento Una innovación De crecimiento Aquí es donde tenés que Contratar a un profesional Que sepa Del rubro Entonces Bueno Incorporás tecnología O sea Ahí Innovás Reincorporando Más de lo mismo Y que no está mal O sea En calidad De lo que sea Y ahora Una de disfrutiva Ya es cambiar Tu modelo de negocio Y ahí sí O sea Tal vez tenés que traer Gente de De otro rubro De otro Que tenga otro Que no esté especializado En algo Porque si no Va a seguir Haciendo siempre lo mismo Y hablaste Del líder También Y de que este líder Se va formando Como consultora ¿Cuáles son los pasos A seguir Para lograr Esa mayor eficibilidad? Bueno Le diría que Participen en los cursos Que hacemos De formación del líder Estaba arreglada Estaba arreglada La pregunta Sobre todo Cuando hablamos De liderazgo Hay que ver En qué lugar Estamos liderando O sea Por un lado Tenemos El sector público El sector privado La general empresaria Y desde el punto Y desde el punto de vista Que nos toca liderar O sea Hay un conocimiento Que tenemos que tener Del lugar Del sector O tener un muy buen asesor O un muy buen asesor Porque el poder De conocimiento Y de especialistas Es lo que nos hace Permanecer En el tiempo después Porque si no Alimpe El carisma Y todo eso Tiene Una vida útil O sea Si no se sostiene Con alguna planificación De conocimiento Eso Cae por su propia presa Seguimos en el cambio Digamos Es lo que Es tan constante Y cuando hablamos De paradigmas De nuestras vidas Nos damos cuenta Que siempre estamos Enmarcados En alguno Muchos de ellos Son transmitidos Por nuestros padres Y es justamente Uno de estos temas Que nos dejan esta noche Por un lado Tu padre Dándote el permiso A equivocarte Y aprender Y por otro lado Tu madre Cuidando E intentando Que nadie te lastime ¿Cuál es el mensaje Para aquellos padres O mentores Aquí presentes Y crees que existe Algún parámetro En esto? Si Dejarnos Que nos equivoquemos Porque de cada equivocación Sacamos un aprendizaje Y bueno Si somos reventos Muchos somos reventos Por naturaleza O sea La ranquera secundaria Escribiendo En imprenta Porque todo el mundo Escribía En manuscrita Y no era una cuestión De querer Sobresalir Sino querer hacer Algo diferente Imagínense La reventía De aquel momento No escribir En manuscrita Sino En imprenta Pero sobre todo Eso Dar la oportunidad Dar la libertad De que creemos Y bueno De poder llevar adelante Sea cual sea Porque en el proceso Nadie te quita La experiencia De haberte equivocado Y de haber aprendido Con tus propios medios Permitir el tropiezo Permitirse 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 Aca 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 Que es Perfectamente Se verá Que tiene Un proceso De selección En sus consultores En esa primera medida Fui a hacer Una capacitación Así como Fui quieta siempre Bueno Queriendo saber más Y aumentar mi conocimiento O sea El amargo Para una capacitación En planificación Fui Estuvimos una semana Pero no sabía Que era como Un big product Consultores Habían convocado Consultores De los tres países Argentina, Brasil Y Paraguay Y era para elegir Este dos Para elegir Dos consultores Para actuar En proyectos De cooperación Y bueno Pasó toda esa semana Y yo veía Que había Un montón de gente Con traje Que nos estaban mirando Y anotaban Sus computadoras Pero nunca me imaginé Que eran funcionarios Del Cebrae Mirando Cómo nos estábamos Desempeñando En esa semana Terminó La formación La capacitación Y se acerca Uno de ellos Uno de los directores Y me dice Paula ¿Qué estás haciendo En este momento? Y bueno Si te llamamos A trabajar con nosotros Si estarías dispuesta A hacerlo Y sí O sea Fue mi referente siempre En la universidad En los ejemplos que daba Así que para mí Era como tocar el cielo Con las manos Y a partir de ahí O sea Empecé a trabajar Mi primer trabajo Fue en Paraguay Haciendo la planificación Estratégica De la Cámara de Turismo De las Misiones Jesuísticas Y a partir de ahí O sea No paré más De trabajar Con diferentes proyectos Me vinculé también A la Unión Europea Con la cual Hago uno o dos proyectos Por año Y bueno O sea Fue un crecimiento Exponencial Digamos En todos sentidos Genial Muchas gracias Estás completando por ahí Tu pregunta O sea Me obligaron A la que O sea Eso fue De la pude Hace un año Estuve como Sub alquilado Por otra empresa Que me O sea Prestaba servicios Para el Cebrae Pero después Hay todo un proceso Selectivo Que le llaman Estos En el cual O sea Tienes que pasar Un examen De la empresa Tienes que tener una empresa Tengo una SRE En Brasil Tengo mi oficina Y luego Te hace un examen Oral O sea Como una palestra Como le llaman Una disertación En portugués Sobre un tema De especialidad Y un examen Escrito Y una vez que pasas Eso Después tienes que ir Renovando Cada tanto De eso Y te podés Acreditar En otras áreas ¿Alguna otra Consulta Duda Sobre la historia? Acá tenemos ¿Cómo fue El final De la historia Con el señor Que se había llevado A la presidencia? ¿Se terminó todo ahí? O sea Uno siguió Uno siguió Y bueno Una cosa que Tal vez tengo que agregar A esto Es que Luego Que tomé esa decisión La llamé A la tesorera Y fuimos empresa Por empresa A devolver el dinero De las cuentas Que se habían Que se habían recaudado Desde ese momento Y bueno Y quedó ahí Y él tampoco pudo seguir Hubo gente Que no estuvo de acuerdo Y bueno Murió ahí Literalmente En la cuarta reunión Terminó El proyecto No tenemos A Mafalda acá Pero Tenemos A Paula Fleita Que ha cambiado Este pequeño espacio Esta escena Y ha cambiado Nuestro mundo En este Chaque Felicitaciones Pabria Por todo lo que aprendes Muchas gracias Y bueno Aprovecho para informarles Que Bueno Con este andar Digamos De trabajar con cámaras Y asociaciones Hace un par de años Pude traer Un proyecto Con el cual Estaba trabajando En Brasil Y bueno O sea Me diré Que también iban A desarrollarlo Aquí En Argentina Coordinado por la Cámara Argentina De Comercio Es Alimves Un proyecto de Alimves Que significa América Latina En Inversiones Empezamos a trabajar Con una PicoFone Y bueno Hace más o menos 15 días Tuvimos La grata noticia Que O sea El proyecto O sea Lo que vinimos trabajando Quedó entre los Cuatro mejores proyectos De América Latina Y primero En su categoría De internacionalización Productividad Y competitividad Y bueno Ahí como que Fue un festejo Porque por primera vez Misiones apareció En el mapa Digamos De la Unión Europea Con un proyecto A través De esta cooperación Y bueno Es como un técnico Que llegó a primera división Y a A su cámara Y bueno Ahora La semana que viene El presidente Tiene que ir a buscar Su premio A la Real Canela Buenos días Universitario Y terciario Le gusta Remar en calla Y ama la historia Él es Gustavo Olívaro Bien Esta es la historia De un fracaso Y de La improvisación Diría la historia De una improvisación Año 2007 2006 2007 Mi familia Tenía una propiedad Con la zona del soberbio Bastante lejos de acá Yo empecé a ir los fines de semana Me quedaba a dormir En la casa familiar Vi mucho vino Lindo Una zona Con mucha intrusión Mucha ocupación ilegal Algunos quizás conocen Esa realidad Esa Son personas que ocupan la tierra Pero la reivindican como propia En algún momento Se me ocurrió Que yo podía Fabricar Machimbre Hasta ese momento Mi único contacto Con el Machimbre Estaba en el techo de mi casa Periodista Camposadas Imaginen ustedes Pero bueno Un paisaje grandioso Un lugar agreste Un fin de semana Tranquilo Me animó a pensar Que yo podía fabricar Machimbre Mi familia me alentó Me hice como socio Con mi cuñado Mi suegro Queda un poco lejos El soberbio Pero la verdad Es que la distancia No me importaba Tampoco me importaba Que el camino Desde la ruta Hacia la zona Era un camino Bastante largo Bastante escarpado No muy bien mantenido Tampoco me importó En ese momento El tema de Los ocupantes Se reivindicaba Esta tierra como propia Tampoco me importó Que el aserradero De manera nativa Era un aserradero chico Tampoco me importó Que había un camión Que andaba a veces Y el tío Gachito Que lo manejaba Cuando podía No me importó nada Si me importaba Que aparentemente El mercado Necesitaba machimbre Se necesitaba machimbre Claro Una cosa es Que el mercado Te pida una mercadería Y otra cosa es Que uno esté en condiciones De proveer Otra cosa es Pero bueno Ahí fuimos Invertí ahorros Comprar una Comprar una machimbradora Una máquina muy interesante Muy costosa también Encontramos Alguien que aparentemente Sabía hacer machimbre En su juventud Había hecho machimbre Dijo Yo me ocupo Teníamos tres o cuatro personas Pero había una Que supuestamente Iba a capacitar A otra gente Y arrancamos Y arrancamos Tardamos En comenzar A fabricar machimbre Aproximadamente De 15, 20 días Hasta que le agarramos La mano Se calibró la máquina Esta persona Se acordó De cómo hacía machimbre Hace como 15 años Comenzamos con el machimbre Y empezamos A sacar machimbre Pero en muy poca cantidad Por supuesto Que la expectativa De producción No se cumplió nunca Nunca Porque esa persona Se cansaba Había sido Había sido también Que de pronto No había otra gente A la cual capacitar En la zona Entonces teníamos Un solo operador De la máquina de machimbre Pasaba que a veces La madera se mojaba Suele llover La madera se mojaba Con la madera mojada No hay machimbre que valga Pasaba que el machimbre Salía defectuoso Los compradores No te aceptan Un machimbre Que no está perfecto Pasaba que a veces El pino no estaba Lo suficientemente Estacionado Y pasaba Y pasaba Que Las personas Que habían ocupado La tierra Y que estaban Hacía mucho tiempo Se estaban poniendo Nerviosos ¿Qué hacíamos nosotros Ahí? Consiguió un comprador Importante Un amigo Digo Necesito No sé No me acuerdo Porque aparte El machimbre se mide En pies Y en pulgadas Entonces yo tuve que aprender Lo que era un pie Lo que era una pulgada Aprender lo que era el machimbre Aprender que el mercado De la madera Es un mercado Bastante complicado Donde a veces No te pagan El tiempo y forma Los cheques a 180 días Llovía mucho El camión se rompió No conseguíamos El refuerzo Para el camión El tío Cachito Se enfermó El señor que operaba La machimbradora De pronto no estaba También se enfermaba De pronto no pudimos Cumplir con el cliente Porque por supuesto Las cantidades A ver Yo les cuento esto Para que vean El nivel a veces De inconsciencia Que uno tiene Cuando se enamora De algo Y no piensa No planifica No estudia No aprende Conseguí un amigo Un constructor importante Acá Que me dijo Gustavo Que iba a comprar La cantidad de machimbre Una cosa Impresionante Creo que ese domingo Celebramos con champán En mi casa En su suelo Por supuesto Que no llegamos A hacer Ni el 5% De los machimbre Que nos pedían Imposible No llegábamos No llegábamos Es una cosa de locos Porque además Pasaba una semana Yo iba a los fines de semana Fines de semana Si yo tengo la radio Para cargar la cosa ¿Cuántos machimbre hiciste? Le decía mi muñado Nota Imposible hacer más Pero si no llegamos Y no llegamos nunca Llegaron las culpas En todo caso Al pie Todo lo que tenía que salir mal Salió mal Porque no conocíamos La actividad Porque no conocía El mercado Porque minimizamos La hostilidad De las personas Que estaban habitando Esa tierra Para ellos Nosotros éramos Invasores Era un negocio familiar Y alguien dijo Cuidado con esto Chasque Porque con la familia No es tan fácil Hacer negocios Lo podés discutir Lo podés dar órdenes Yo le digo A veces los negocios Familiares Funcionan Cuando uno tiene En claro El rol Es lo que vos decías El rol de cada uno Si no hay roles Somos Cuñados Suegros Ya no Nada más que eso Y uno no quiere Peñar con la familia Todo terminó Bastante mal Y en realidad Yo pensando en perspectiva Le digo Uno podría haber Seguido adelante igual Porque en definitiva Uno termina aprendiendo No termina aprendiendo Por esa de Que te salen mal las cosas Terminás aprendiendo Terminás entendiendo Al machimbre Terminás entendiendo La máquina Entendiendo Al que maneja la máquina Terminás entendiendo Al mercado Hubo algo Que precipitó La situación Y que es algo Bastante Poco agradable De contar La verdad que lo Lo pensé bastante En No sabía si contarlo O no contarlo Pero en definitiva Ya está Ya pasó La historia Porque yo digo En definitiva Cuando nosotros decidimos Que queríamos hacer Machimbre Esa gente estaba ahí Es decir Error Mío De no haber Ponderado Esa situación Yo no me di Que esa situación existía Como tampoco me di Que el camino Se ponía Imposible de transitar Como tampoco me di Que tampoco No tenía la capacidad De reducir O sea Todo lo que podía Salir mal Salió mal Siempre lo asumí Como mi responsabilidad Yo nunca Le eché La culpa A nadie Porque yo debí Haber Medido Y ponderado Y evaluado Y calibrado Todas Las situaciones Casi todas Eran adversas A mí no me importó Yo tendría Que haber Imaginado Que esa gente Se iba a poner nerviosa Entonces tendría Que haber imaginado Que una sola persona No puede operar Una machintradura Y tendría Que haber imaginado Que la madera Se puede mojar Que la goma Se puede pinchar Que el repuesto No se puede conseguir Y que en definitiva La improvisación Se paga Claro Así que Básicamente Yo lo titulo Por un lado La historia De la improvisación Yo fui un total Y absoluto Improvisado Me enamoré del lugar Me enamoré de la idea Me pareció que estaba bueno Pues Como todo enamoramiento Cometí el error De no De alificar De no pensar Hay Hay algo que todos decimos siempre Cuando nos toca Justificar un error Que cometimos Se lo decimos a nuestra madre Cuando somos chicos Y se lo decimos A todos los demás Yo pensé que Cuando uno le dice Yo pensé que Es porque no pensé No pensaste Gustavo No pensaste Si hubieses pensado No te hubiera pasado Lo que te pasó Lo digo A esta altura De mi vida Sin Sin vergüenza Sin sentirme mal Porque en definitiva Creo que aprendí Más de lo que perdí Nunca recuperé el dinero Si aprendí mucho Si aprendí mucho A no improvisar A no dejarme llevar Por los sentimientos Si hago negocios En familia Establecer claramente Los roles de cada uno Después Vamos un vino El domingo Y nos reímos Y todo bien Pero cuando se trabaja Se trabaja Y está bueno Saber qué rol Cada uno Y hacer que se respete Y fundamentalmente Aprendí A no Cerrar los ojos A todos Cada uno De los imponderables Que pueden aparecer ¿El universo conspiró? No El universo no conspira A veces uno Simplemente comete errores No sé si fueron Ni minutos Gracias 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 En el libro de tu presentación Nos dejaste en claro Cuáles son las cosas Que deberíamos tener en cuenta Antes de avanzar Con un proyecto productivo Más allá de este enamoramiento Del que hablás En el hipotético caso De que hoy cuentes Con un dinero disponible Para una inversión Que necesariamente Sea utilizada Para un proyecto productivo ¿Cuál sería este proyecto? Proyectos hay muchos Creo que sería capaz De encarar un proyecto turístico Un proyecto productivo Si a ti le gustó La tierra Si a ti le gustó Encarar otra cosa Honestamente Me va bien Con lo que hago Me va bien Con lo que hago Y por más que quisiera Que eso tendría Si queda tiempo Encarar otra actividad Pero me siento Perfectamente capaz De encarar algo Absolutamente distinto De lo que yo hice En toda mi vida Por supuesto que Tendo en cuenta Que primero debo estudiar Y luego aprender Mucho Para minimizar Los errores Perfecto Y continuamos Con esta línea hipotética Si estas amenazas Que más allá de amenazas Fueron Cervezas Por parte de estos Ocupas No hubiera ocurrido ¿Cómo imaginás Que hubiera continuado Este emprendimiento? Es una muy buena pregunta Dice el que no sabe Cómo responderla Siempre hace eso Muy buena pregunta Nosotros No, seguramente Hubiera insistido Mucho más tiempo Hubiera insistido Mucho más tiempo Porque en definitiva Es la historia de cada uno Uno comete errores Con el tiempo Pero bueno Eran cosas arreglables Eran cosas arreglables Hubiera llevado Mucho más tiempo Probablemente Más dinero también Pero creo que Hubiera seguido adelante Creo que el límite De todos nosotros De toda la familia Por supuesto Mio Fue Cuando se vio amenazada Nuestra seguridad personal Y cuando digo esto Lo digo muy en serio O sea Suena casi como una película Pero realmente Fue así Un día Les cuento Un día fue La policía Se instalaron Durante Diez días En la casa familiar A estudiar un poco Toda la situación Un día nos llama Un oficial Y nos dice Bueno gente La situación es la siguiente Estamos a muy pocos kilómetros De Brasil Tenemos datos Que permiten suponer Que Está viniendo gente De Brasil Y que Tienen Una tarea Que es Eliminar A un par de ustedes O sea Así No necesito exagerar No necesito inventar Porque esto es así Y si alguien Conoce más a mucha persona Sabe que en la frontera Todavía Algunas cuestiones Se dirimen De esta manera Cuando llegó ese punto Que ya lo que estaba En juego No era Una inversión No era Un error De mercado No era Una mala Ponderación Sino que lo que estaba En juego Era Nada menos Que la seguridad Personal De algunos Integrantes De las familias Yo y yo Decidí que Todo Hoy hablaste De los roles ¿Cierto? En los proyectos Familiares Si tenés que dar Una opinión Más amplia Acerca De estos proyectos De las empresas Familiares ¿Qué podrías Decirme? Básicamente Eso Y con las Empresas Familiares Yo he hablado Con muchas personas Que tienen Empresas Familiares Posadas En el interior Muy comunes Misiones Muy comunes Y todos me han dicho Más o menos Lo mismo Funcionar Funciona Siempre y cuando Uno tenga La Precaución Previamente Cuando se arma El negocio Establecer Clara Y precisamente Que es lo que Cada uno Va a hacer Quien manda Que alguien Tiene que mandar Que Esa directiva Se respete Y que en todo caso La cuestión Familiar Se deje Para otros ámbitos Separar Lo más claramente Posible Y de la mejor Manera posible Lo que es Familia De lo que es Una organización Que tiene como Objeto Producido Son cosas Totalmente Diferentes El problema Es que a veces Se mezcla Y muy frecuentemente Se mezcla Por eso Muchas empresas Familiares Definitivamente No funcionan Me da la impresión De que no funcionan Porque no se planteó Desde el principio Muy claramente Cuál es el rol Que tiene que asumir Cada uno Perfecto Yuli Queda abierto El espacio Para el público Seguramente Tendrán alguna Inquietud Acerca de esta Acerca de este Tropiezo Este tropiezo Se hunden de lo que quieran De este historio O algo De lo que quieran Por mí De lo que quieran Hablo de lo que sea Hola Gustavo Escuchaba tu Chac Y le decía A la chica Yo tengo uno Que podemos reírnos Todo el tiempo Pero Me gustó Como lo contaste Tenía una parte Que nos hacía reír Mucho Y ya que tiene una combinación Rara Entre Aquello de la formación Necesaria Que no tenían Como para desarrollar La actividad Y por otro lado Esto también Permitió Que se pusieran Una inseguridad absoluta Con respecto a la familia Me pareció importante Hablar un poco De De la importancia De estar preparados Para desarrollar Sobre todo Esto que contaban No sé qué año fue Pero Tenemos que recordar Que muchas veces Emprendemos Distinto tipo De actividad Sin formarnos Sin prepararnos Hoy en día Ya necesitamos Eso Y otras Que llegan Al mercado Me pareció importante Rescatar esta Primera parte De lo que habías dicho Nosotros debemos En esa marcha De conocer el mercado De conocer lo que queremos Desarrollar Y de prepararnos Sin formarnos Sí Bueno En principio Esto fue Entre los años 2006 y 2007 Se echaba bastante Pero realmente Hay algo que Por ahí está bueno De por acá Una cosa es emprender Algo a camposadas Donde en definitiva Uno lo que necesita Es por ahí Una oficina Un local Una computadora Un equipo de gente Y otra cosa es Trasladarse Hacia un ámbito Inclusive geográfico Absolutamente diferente Donde las variables Son otras Donde los riesgos Tienen que ver Con la naturaleza Con que lluevan Con que el camino Se ponga imposible Con que no se consiga El repuesto Para el camión Con que no se consiga Personal Con que de pronto Hay gente Violenta O que está Impuesta Lo que quiero hacer Quiero buscar A parar Porque hasta eso Uno aprende Con el tiempo A pensar siempre En perspectiva Y con la cabeza De los demás No de pensar Con la cabeza De uno Y con la cabeza De los demás Gente que estaba Dispuesta A jugársela Para defender Lo que creía Justo De esa gente Estaba ocupando Hacia por ahí 10, 15 años Estaba absolutamente Convencido De que eso les Pertenecieron Y estaban Absolutamente Dispuestos A hacer lo que Fue Para defender Lo que ellos Consideraban Su tierra Es muy loco Digamos Pero en definitiva Es así Como ellos Veían las cosas Y es algo Que uno también Tiene que Ponderar Bueno Los demás ¿Cómo me ven a mí? En ese caso Me veían O nos veían Como Invasores Inclusos Porque nosotros Les íbamos a ir A arruinar Lo que ellos Estaban haciendo Yo pienso Que era exactamente Al revés Pero en definitiva Es una perspectiva ¿No?